Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo de Arashimoba Daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal Y si sois la gente de siempre, la gente habitual, un fuerte abrazo, un fuerte saludo Ahora pues mucha atención porque vamos a por el partidazo de hoy Porque esto es el Derby Real, el Royal Derby RRQ contra Fnatic Ony, cuidado con esto porque hoy realmente vamos a ver si RRQ está en forma Y si RRQ vuelve y si podemos tener un RRQ aspirante al título Veremos, veremos qué es lo que pasa aquí Vemos aquí las opiniones de este tío feo que no sé quién es Pero bueno, todo está por ver Ahora mismo las cosas totalmente abiertas Yo veo RRQ un equipo, vamos, mejor, mejor que la temporada pasada que la anterior ETC, porque las otras temporadas realmente RRQ no ofrecía absolutamente nada de cuidado Porque tenemos a Albert Tenemos a Albert que va a jugar contra su ex equipo El que no está es Kairi Me he perdido, no he visto ningún partido de esta temporada de Onyx No sé si sigue estando el equipo o no Pero bueno, tenemos por ahí a Mohamed por la derecha ¿Qué más? Tenemos a CW que no sabemos qué le ha pasado en la cabeza Tenemos también a Kiboy Tenemos a Albert Veremos Veremos este Onyx ahora mismo en la tabla de clasificación Prácticamente empatados a puntos Pero sí con una derrota en contra el equipo de RRQ El equipo de Onyx todavía no ha perdido Entonces veremos Vemos ahí al hermoso coach de RRQ Yo no sé por qué todos los coach de la liga o casi todos, el 90% son obesos Se ve que es un requisito Ficaros el de Onyx también Están todos majos, majos Yo creo que a esto no le queda nada para comenzar Ya va la fase de draft Estamos ya en directo con este derby Vamos a ver, esto va a estar interesante Comenzará Onyx Vemos ahí el band de Zuchin, band de Edith, band de Aurora Vamos a ver por qué tenemos el band de Lin El band de Chip Sí que los Bans están repitiendo bastante, ¿no? ¿Podría haber una Yabusa? No, una Fanny Vale, pues vamos a ver First pick probablemente Roger para Onyx Vamos a ver por qué opta el equipo de Onyx Roger, Zaz Pues Zaz Zaz para Sanz, doble para RRQ Se ríe Albert Que va a jugar contra su ex equipo Veremos este Onyx si es tan poderoso sin Kyrie Diría Roger Roger probablemente A menos que quieran asegurar al alfa No, aseguran a Rubi y a Harit Bien No era lo esperado, pero Renuncia a la línea de oro para Skylar A menos que vayan a jugarlo de Meet o de Jungla No creo, ¿eh? Vamos ahora a doble de Onyx Diría que ahora sí se viene Roger No, pues vayan a por Ayabusa Ayabusa y veremos por qué optan en línea de oro Vamos a ver ese Ayabusa en manos de Albert Puede sacar a Hylos Puede sacar a Terizla No, pues van con Klot Al final se la juegan Enfrentarán a Klot contra Harit Bueno, bueno, bueno Me muevo para arriba Para no tapar Vamos a ver ¿Qué va a hacer Su Sujin? Asegurar a alfa O el mid laner Valentina quizás Lilia Faramis No, pues al final se la juega con Roger Pues entonces ya está claro Se la juega con Roger Su Sujin Entonces tendremos Roger Jungla Harit línea de oro Y Rubi Veremos El pick de Rubi queda totalmente abierto No es tan mal Alguna carta tenía que destapar Vamos a ver los bans De RRQ Podría haber un Kufra No, Hylos Ahí tenemos el ban de Hylos Siguiente ban para... Ahí está Es que lo de Faramis Tenía sentido, ¿eh? Lo de Faramis era interesante Lo de Faramis era un pick interesante Vamos a por el siguiente ban de RRQ Yo diría Kufra Queda Tigreal Queda Minotauro Pero... Kufra sería una baza muy interesante Conta Harit Rubi Roger No, pues es Tigreal Siguiente para Onyx Otro ban para Midlane Va a estar interesante esto, ¿eh? Quizás Valentina Valentina, Lilia Interesante Vamos a ver el ban No, pues Bexana No está mal Pero bueno Tiene opciones Ahora es el pick de la Midlane Valentina o Lilia 100% Necesita CC Pero es que realmente No le queda ningún mago Así interesante A nivel de meta Ambas opciones son buenas, ¿eh? Efectivamente, Valentina Es que el tema de Valentina Es para paradasas Más que nada Qué extraño Parece CW O no es CW Sí, sí, es CW Es que está pelado No parece el mismo Vamos a por la doble de Onyx Podría haber un Kufra o Minotauro A menos que se la quieran jugar con un support Que no lo veo Necesita control Al 1000% Yo diría Kufra Kufra yo creo que es la mejor opción Que tiene ahí Kufra Terizla Quizás No van con Klu Y Chou Chou para aquí voy No está mal Pero Uff No lo veo, ¿eh? No lo veo el pick de Chou ahí No lo veo Y ahora vamos a ver Con qué se la juega RRQ Sí que Rubi puede frenar bastante a Klu Terizla Minotauro Tiene aquí opciones No, pues se va con Tamus Va con Tamus Tamus contra Klu Y Rubi Y Rubi No está mal, ¿eh? No es que se esté viendo demasiado Tamus Pero no está mal Lo que veremos es si Tamus es superior a Klu Ahora, sinceramente, mentiría si Si digo que lo sé Mentiría si digo que lo sé Vemos ahí a la gente Menuda fiesta Tienen montada Pero no tenemos calidad No hay waifus por ahí Una pena de día No puede haber un derbi sin waifus Vemos aquí La diferencia de Erli Obviamente es muy grande Entre un equipo y otro Pero Veremos Ambos equipos tienen Tienen bazas a favor Y bazas en contra Yo os digo La duda Existencial que tengo es ¿Quién es mejor en los primeros niveles? ¿Si Tamus o Klu? Seguro que el 90% diríais que Tamus Pero es que ya os digo que Klu Ahora mismo está muy fuerte Veremos que tal Esa y abusa Lo de A ver Kiboy juega bien con Chou Pero Contra Harit y Ruby Veremos Veremos Pues vamos a ver ese duelo Entre Tsutsujin Y Albert La verdad me está gustando Bastante Tsutsujin Y la verdad es que Idok La verdad Con Ruby El otro día Fue interesante Si tuviera que apostar Ahora mismo Voy a apostar Para RQ Vamos a ver Por qué no pelea Ese objetivo Presionado Lutpi por Dairen Pero Es que ya os digo No sé quién De los dos Saldría ganando En este intercambio Lo de Glu Ya os digo yo Que va a ser A nivel de late Probablemente sea un problema Pero Vamos a ver La jugada de Albert Sobre Rins Escapa Rins La jugada Por la mínima No Le acaba rematando Sanz Se ha dormido Idok Muy lento El recueste Inicio Vamos a ver La jugada de Tsutsujin Sobre Sanz Cuidado Tiene que rotular El Kiboy Pero vamos a ver Si brilla Hoy Idok La verdad que Idok Fue la estrella Del otro día Efectivamente Se está comiendo Tamus a Glu Llega la presión Vamos a ver La rotación Primera tortuga Tenemos ya Sanz colocado Vamos a ver Quien golpea Primero La presión Sobre Lutpi No quieren dejarle rotar Bien Vamos a ver Idok Para Albert Perfecta La jugada de Idok Cuidado La última Y sobre Idok Vamos a ver Dairen Dairen en la ayuda Y eso va a ser Para Tsutsujin Bien La jugada Cuidado Tiene que retroceder Lutpi Lutpi está muerto Si Lutpi está muerto No se acaba curando Pues no Lo remata Tsutsujin Cuidado Tsutsujin Ya por Sanz Y cuidado Porque se pone por delante RRQ Comienzan las cosas mal Para el campeón Porque se pone por delante RRQ En este derbi Me gusta Me gusta este RRQ Si ha sido un acierto Lo de Tamus Contra Club Luego también Si os fijáis Es muy interesante Es muy interesante La jugada Que hace RRQ Antes de la Tortuga Porque Hacen una presión Grandísima Sobre Glue Para evitar Que Glue Interfiera en la jugada El problema Que puede tener A nivel de TF Objetivos Cuidado De la jugada de Harit De la jugada en la jugada Bien, Dairen presionando Fuerza en la ultimate, vamos a ver la jugada de Lutpi Entra CW ¿Quién ha cogido Lutpi? ¿A quién ha cogido? No ha cogido a nadie No, no llega Lutpi Cuidados que ha ido La jugada ha ido, que acaba muriendo Albert Aquí hay dos cosas, una es Lo de Klot No veo aquí Klot en absoluto Luego es el tema de Chou Es que no creo que pueda hacer nada en esta partida Se viene arriba, 2.400 de oro arriba El equipo de RRQ que va a conseguir esa línea de oro Hace el cambio de líneas Sí que CW Klot es uno de los mejores picks de CW Pero es que Harita Ya lo he visto en la anterior partida, Harita ahora mismo es un pick muy potente Y lo de Rubi lo mismo 0-0-3 para Edo Tener claro que seguramente Haya un Van der Rubi para la siguiente partida Totalmente contra las cuerdas Este Onyx Que no es el mismo Sin Kairi Sí Es que es lo que están comentando ahora Lo del cinturón del trono de Tamus Es que si te Tamus de por sí ya te pilla Es complicado esquivarle Si lleva el extra slow De cinturón del trono Y no sé si ahora está haciendo una guaya de corrosión Puede ser ya asqueroso Vamos a ver Cuidado de la jugada sobre Rin Rin ¿Dónde vas a mirar? ¿Dónde vas tú solo a mirar? Mala jugada Vamos a ver la presión de Rin sobre Skylar Vamos a ver El escudo de Harit Bien Cuidado porque le tiene Va a caer Albert Va a caer Albert Le tiene Sutsujin Cuidado Cinturón del trono también para Sutsujin Acaba cayendo Oido Tiene que retroceder Sutsujin Pero cuidado porque es un Roger Es un 1 contra 3 Pero está a nivel 11 Podría tirarse incluso contra los 3 No pueden Ni entre los 3 15 segundos para la siguiente Tortuga 1700 de oro Recorta a distancia Sonic Vamos a ver Dairn Dairn tiene que rotar ya para top Vamos a ver Lutpi tirando esa Tortuga para atrás Y Gassan Va a derrotar Albert No tiene azul Albert Menos esa pluma El cielo para Skylar Y ahora sí Dairn presionando Presiona también Rin A Lutpi Sigue farmeando Sutsujin Nivel 11 para Sutsujin Nivel 10 para Albert Puede comenzarla Por la línea de bot Tenemos la jugada No, está subiendo Tío, le estarán esperando Para campearle Pero no, se van a unir A la jugada Está esperando Para que lleguen Idok y Skylar A la jugada Vamos a ver Kiboy presionado Es que tienen ahí Un hueso Con el Damus Ahora sí Es el momento Llega Idok A la jugada Presionado a Rin Llega ahora Sutsujin Vamos a ver Lutpi Lutpi intentando Agarrar a Sutsujin Ultimate Cuidado Ahora sí Bien Llega por los aires Vuela Sutsujin Sutsujin le ha pillado Esa es la jugada Que necesitaba Onik Se la lleva Rins Cuidado Skylar No La jugada Esta es la jugada Que Es la jugada Que necesita Onik Que es la que habéis visto Que el glue Consiga avanzar Le mete las marcas Al Roger Y ya dejé un poco Aparte al Al Chou Pero ya os digo Lo de Harit Es un problema Había comenzado bien La jugada Pero la superioridad De Harit Ha decantado La balanza Vamos a ver La jugada Porque se pone 2.200 Arriba El equipo De RRQ Que está mandando Aquí en este derbi Sigue farmeando CW CW La esperanza Del equipo La jugada O sea La posible victoria De Onik Pasa por Repetir este tipo De jugadas Pero el Mayor problema El problema principal Que tiene Onik Es el Harit Además es un Harit Con purificar Con lo que La única baza Que tiene De tumbarlos Que Chou Lo pillara Con una ulti Bien La jugada Han pillado A Sans Está muerto Bien Idok Cuidado La jugada Susuyin Se tira con todo ¿Dónde va Susuyin? Cuidado Tienen que interferir Vamos a ver Si consigue salir Sale de la torre Bien Acaba cayendo Kiboy Kiboy es una doble Para Rind Muy atento Rápido En la jugada RRQ Jugando bien Jugando bien Este RRQ Era buena la jugada Kiboy pero super atento Super rápido El equipo Y otra vez Idok Mandando En la partida Con esa RUBI Muy complicadas Las cosas para Onik Esta partida Sinceramente La doy Tiene que haber un milagro Tiene que haber un milagro Para mi le falta Diríamos control Si Para mi le falta control El pick de Claude Yo creo que no No procedía Lo de Chou Y Gloop Quizás tampoco Para mi había un pick Decente para esta partida Que era el de Minotauro Te hubieras comido la ulti En contra de Valentina Pero bueno Ya te aseguras De alguna manera Que si te pilla la RUBI Te tira encima del equipo Metes tú la ulti O luego buscar O quizás a lo mejor Buscar otro tipo de Otro tipo de estrategia ¿No? Jugártela con una Matilda Y poder hacer desengage ¿No? Desmontar esa TF Del equipo de RRQ Tampoco era una mala idea ¿No? Vamos a ver Por qué comienza Eso Su Suyin Tiene que retroceder Vamos a ver Dónde está Dairen Dairen a media vida Ya sabéis que la Jugada de RQ Es presionar a Lutpi ¿No? Bajarle la vida al glue Y no dejarle que caiga Encima de Su Suyin Lo va a intentar otra vez Ahora sí Dairen Presionando a Lutpi Cuidado la jugada De Ido que ha fallado La ulti tiene que entrar A pelear con Ic Cuidado con esto Ahora sí La ulti de Valentina Replicada Pero cuidado Lo tumba rápidamente Claude Cuidado Cuidado Ha pillado No Acaban cayendo Cuidado Skylar golpeando Skylar no va a aguantar Acaba cayendo Albert también Cae Dairen también Pero es una doble Para Su Suyin Cuidado Por la mínima Es Su Suyin Contra Cuidado Que es un 1 para 3 Cuidado Que es una Maniac Cuidado Va por la Savage ¿Le ha visto? ¿Le ha visto? ¿Le ha visto? No me lo creo Si le tiene Y es la Savage De Su Suyin Se vuelve loca La gente Yo creo que es la primera Savage De la temporada Maravillosa Está en forma Su Suyin Que probablemente A día de hoy Sea el Mejor jungla De la temporada No se lo he dado Antes Se estaba poniendo Muy por arriba De farmeo Ya lo hemos visto En esa jugada Y ahí asegura Fácilmente Su Suyin Y aquí está el problema No tienes No tienes un buen CC Para parar al Roger Tienes un Chou Pero que Chou Llegue a patearlo A la TF Es complicado Es complicado Teniendo a Rubi delante 4.400 por delante El equipo de RRQ Que está mandando En este derbi Se va a llevar la victoria Cuidado con Rins La presión de Rins ¿A quién va a coger? Aquí voy en problemas Pero no No hay aquí capacidad De reacción ¿No? Para mí El pique ese tan rápido De Ayabusa No procedía Yo pensaba que iba a asegurar A Roger Pero Han preferido asegurar A Ayabusa Pero como siempre decimos Esto es Puro aprendizaje ¿No? Puro aprendizaje Y podéis aprender mucho En esta partida Sobre todo el tema Del drafteo ¿No? De cómo ganar las partidas Antes de jugarlas 13 minutos De partida 5 de oro Arriba 5000 de oro Arriba Llega la presión Del Lord Por esa línea De top Va a presionar El mid También está presionando El bot Y cuidado Que esta partida Se puede acabar Muy deprisa Vamos a ver ¿A quién va a coger Rind? Perdón ¿A quién va a coger Edoq? Ahora sí La presión por mid Va a conseguir Esa torre Llega la presión Del Lord Vamos a ver Que van con todo Llega la jugada De Rind Van a intentar Coger No Bien ahora Vamos a ver Edoq Preparado Van a conseguir El mid También Jugada de Edoq Vamos a ver A quién coge No se Retracta El equipo De RRQ Que no quiere Ningún riesgo Cuidado Fuerza La venganza De Dairen Pero para quién Para nadie Cuidado CW Se la ha jugado Se la ha jugado Muchísimo Pero limpia Limpia La partida RQ 6900 De oro Arriba Y yo Para mí Es la Está imposible La partida Para Onyx 50 segundos Para el siguiente Lord Cuidado A quién agarra Es Kiboy Kiboy Está muerto Bien La jugada De RRQ Y esa Rubi Que está Otra vez Haciendo La partida De RRQ No habrá Una segunda Partida De Rubi Eso ya lo digo Yo Vamos a ver Por qué entran Con todo No quieren esperar Pueden conseguir Una torre Cuidado La jugada De Edoq A quién ha cogido Ha cogido A Zash Está muerto También Cuidado La jugada Eso estoy Presionando La última De CW No acaba Cayendo CW Y aquí Se viene La victoria Del equipo De RRQ No tiene Minions Pero llegan Por detrás Es un 4 para 2 No se la juega No acaba Va saliendo De base Keyboy 5 segundos Va a hacer La rotación Shutsujin Para pillar Buffos Pillar más Farmeo Mientras Tiene que salir Onyka A pelear Esto Como sea No puede Defender La siguiente Jugada De ninguna Marea Entonces La tiene Que jugar Aquí Se regrupa El equipo De Onyka Toma posiciones Pero lo tiene Muy complicado A menos Que Albert Lanzara la sombra Intentara robar El Lord Yo creo Sería la jugada Que necesita Aquí Es complicado Muy complicado Pero Se la tiene Que jugar Vamos a ver Cuidado La jugada De Vamos a ver Bien La patada De Keyboy Tiene que retroceder Vamos a ver La jugada De CW No Cuidado Cuidado Con Susugin Han pillado Albert Albert Está muerto La doble De CW La doble De Susugin Susugin Sale en Estampida Los va a matar A los dos Sazno Tiene ultimate Y Sanz Está muerto La triple De Susugin Cuidado Que puede ser No No va a haber Otra Savage Acaba cayendo CW Van a ir A por el Wipeout Seguramente Van a ir A por Keyboy Keyboy Quiere morir Con honor Y ahí Está el Wipeout Y la victoria Del equipo De RRQ Este nuevo RRQ Que quiere volver a ser Campeón Buenísima la partida Muy buena la partida De RRQ Que tumba A Onyx Pero De una manera Sobrada Sin capacidad De reacción Para mí El draft Y el draft No ha sido Bueno De Onyx También se nota Aquí mucho La ausencia Aunque Albert No es un mal Jungla Obviamente Pero se nota La ausencia De Kyrie Vamos ahí Que celebra El público No tenemos Calidad De ningún Tipo Pero Vamos allá A Susugin Esa primera Savage De la temporada Maravillosa Lo que no comprendo Es Al 1000% Pensaba que Irían a por Roger Roger es uno De los picks Buenos de Albert Además Pero ha preferido Hayabusa Veamos ahí Las jugadas La repetición De la última jugada Pero ha sido Un desastre Se la tenía que jugar Igualmente El equipo De Onyx Porque no podía Defender ya Una jugada De Lord Sin torres Estando tan Por debajo Pero Ahí está La primera victoria Se la lleva RRQ En este derbi Queremos a por la siguiente Pero yo votaría Por un 2 a 0 Igualmente Tendremos que ver Ese draft De la partida Así que Vamos a hacer Una pausa Vamos a por la siguiente Partida Después de este Descanso Fijaros ahí La más guapa Del público Que os está Recomendando Ese champú No os lavéis La cabeza Con eso Con el champú De gato Caca Si no queréis Que se os ponga Esa cara Mira que había Para recomendar El champú Quedemos por ahí Un cosplay ¿Un cosplay de qué? Yo creo que es trapo Creo que hay mucho trapo Por ahí Vemos ahí La gente De Onyx Pero veo las cosas Complicadas En el día de hoy Para Onyx Vamos a morarnos Para arriba Ya sabéis 1 a 0 Yo creo que no Os esperaban esto Pero ya lo anunciamos La semana pasada Ya vimos Un Onyx Perdón Un Onyx Un RRQ Poderoso ¿No? Un RRQ Interesante Veremos Desde luego No se lo va a poner fácil Esta segunda partida El equipo de Onyx Ya sabéis que cuando hay Un repaso De este tamaño Luego suele haber Una contra ¿No? Del equipo Rival Siempre y cuando sea Un equipo Pues eso Un equipo Con capacidad De hacerlo ¿No? Así que vamos a ver Vamos a ver Cómo comienza esto Y si puede darle La vuelta De alguna manera Y limpiar un poquito La imagen Que ha dado En esta partida Veremos Vamos ahí A Kiboy Serio Kiboy Que también Se ha llevado Un repasito Interesante Vemos ahí A Sutsujin El héroe De la partida De comenzar Va a comenzar El draft De la siguiente partida Vamos a ver Van de Fanny Van de Ayabusa Comenzará RRQ Van de Lin Van de Chip Van de Valentina Van de Rubí Diría probablemente No Van de Sutsujin Ahí está No No Pues van a por Roger Seguran ese Roger De Sutsujin Vamos a ver Si viene la Contra de Rubí Tiene opción De sacar a Harit Harit Rubí Edit No Van a Borzars Otra vez Y ahí está Edit Edit Sí Oh no Me lo puedo creer Otra vez Rubí Para RRQ Rubí Aurora Diría yo 100% A menos que quieran Ir a por Harit Harit Rubí Sería una opción Rubí Aurora Vamos a ver Que decisión Toma El equipo De RRQ Pero yo lo veo Clarísimo Lo veo clarísimo Y lo veo Ahí está Rubí otra vez Y Luoyi Pues van con Luoyi Esto está bien Porque deja Opciones Abiertas Vamos a por El tercer pick De Onyx Tiene opción De sacar a Harit Harit Diría yo Yo podría Sí Harit Harit O ir a por Alpha Quizás A lo mejor Podría sacar a Claude También Vamos a ver Por qué opta El equipo De Onyx Julian Bueno Bueno Cuidado Vamos a ver Ese Julian De Seguramente Julian De Albert Vamos ahora Por los Vans Siguiente Bande La partida Probablemente Para Harit No Bande Nathan Bande Nathan Para Skylar CW Amigo Te vas a quedar Calvo Pronto Aparte De quedarte Dormido Pero Calvo Te vas a quedar Pronto Ya te lo digo Yo Vamos a poner El ban Ban De Moskov Yo diría Que casi Al 100% Van a jugarla Con Roger Jungla No está Claro Todavía Pero bueno Todo depende De los Bans Que hagan Ahora Ambos Equipos Siguiente Siguiente van 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 para Harit A menos Que lo quieran Ellos Pero yo creo Que es demasiado Daño Mágico Y así lo Pillaran No Ahí está El ban De Harit Vamos ahí A Mustafa Siguiente van Siguiente van Para el equipo De RRQ Probablemente Van de Klot Van de Klot Van de Klot Dejaría a Roger Línea de oro Y luego sacaría Alfa Jungla Es una buena Buena estrategia No Van de Tigreal Vamos a ver Que es lo que hace Ahora mismo Onyx Klot Probablemente Klot Y quizás Terizla Y jugarte A Edith Roamer Decisión importante La que tiene Que tomar Aquí el equipo Vamos a ver Cómo resuelve Esto Ahí está El pick De Klot Para CW Efectivamente Y ahora Vamos a ver La doble De RRQ Yo diría Alfa Alfar Y Roger Línea de oro Y Y Y Y Rubir Roamer Y línea De experiencia Quizás Para Terizla Yo lo veo A menos que quieran Jugar con Tamus Otra vez No estaría mal Tamus Tamus Alfa No Pues Nolan No está mal No está mal La partida Para Alfa Tampoco Vamos a ver Ahora Qué es El último pick Línea de experiencia O Roamer Tiene Minotauro Tiene a Chou Es que más daño mágico No puede sacar Ya aquí Exbord Exbord Ayrod Quizás No sé Ahí está Arlott Pues bien No está mal No está nada mal Lo apaña bastante Aquí con Arlott No está nada mal El drafteo De esta partida De Onyx Vamos a ver Si Estamos casi En la retransmisión En directo Así que Voy a moverme Por aquí Y vamos a por la partida Chicos Vamos a ver Si consigue Ese 2 a 0 RRQ Lo veo factible Vamos a comparar Los equipos Tiene un equipo Súper agresivo Aquí RRQ A ver No está mal No está mal Tampoco lo que saca Onyx Para mí La jugada de Onyx Buena Es Que inicia Edit Y luego Entre Arlott No sé Hay que verlo Hay que verlo Cómo se desenvuelve Esto Tiene opciones Pero tiene que Ejecutar bien El combo También aquí Es muy importante Como comienza La partida De Julian Si que aquí De buenas a primeras Lo que puede hacer Es jugar agresivo Cuidado Porque hay 3 en medio Veremos Albert Con ese Julian Vemos la jugada De Kiboy Presionando Hay Doc Pero Tiene opciones A ver La opción De La opción De Onyx Es que inicie Edit Con primera Parpadeo Luego entre Arlott Y los tire O al revés Y viceversa Este combo Lo vimos ayer Es bastante interesante Esto por una parte Esto por una parte Luego que entre Entre la P de Zaz Entre CW Y Albert Intente buscar algún hueco Para intentar matar A Sussu Yin O a Skylar O incluso a Rind No es complicado Cuidado CW Tiene que retroceder Roger tiene muchísimo Más early Que Claude La papeleta La tienen complicada Albert Porque Albert Tiene que lidiar Sobre todo Con Terizla O sea Por supuesto Con la Rui Que no le pillé La Rui Pero sobre todo Con el Terizla Terizla va a caer Encima de Julian Entonces tiene que Guardar las habilidades Ya sea para atacar O para escapar De Terizla La jugada de Kiboy Amenazando a Rind Vamos a ver Porque queda nada 15 segundos Para la primera tortuga De la partida Vamos a ver Quien se lleva esto Ya os digo No es malo El equipo que ha sacado aquí Onik Pero Tiene que saber Cómo jugarlo Vamos a ver Dos segundos Un segundo Ya tenemos la primera Tortuga de la partida Sussu Golpeando No está Albert en la jugada Y rápido Fácil Muy lento Lo que no termino de ver Es lo de Julian Si que es un personaje Que está fuerte Que está muy bien Pero Para mí Tienes ahora mismo Alfa Que está por encima Así que veremos Vamos a ver Cómo se desenvuelve Esta partida Cuidado El iniciar Y ahí está La first blood Lo hemos comentado Al principio de la partida El early de Julian No es como El early de O sea El early de Julian No es bueno Entonces podrían invadirle Efectivamente Buena jugada Ahora mismo De RRQ Y con esto Diría que sacan Albert de la partida Prácticamente Lo hemos comentado El equipo de RRQ Tenía mucho early Bien la jugada Vamos a ver Si que voy a escapar Fuerza de la ultimate Y es una kill Para Skylar Muy lento Onik Muy lento Vamos a ver Albert Cuidado Albert Tiene la segunda Para escapar No Es que esto Lo comentamos también En otra partida El tema de Julian Puede estar bien Pero Julian Contra equipos Control No Por mucho que se haga inmune Con la segunda habilidad Yo para mí No lo veo en absoluto Tienes que ser Un dios Un dios de Julian Para meterte en la TF Y salir vivo No es como por ejemplo Nolan Que puede entrar Lanzar la ulti Y luego meter la segunda Y volver para atrás Tiene un poco más de escape Cuidado Que van a llegar en oculto Vamos a ver Acaba cayendo oído La jugada Daire golpeando Cuidado La jugada de Lutpi Llega Albert La jugada de Albert Por los aires Está muerto No Daire en escapa Cuidado Sutsujin Está entero Vamos a ver Si puede rematar a Lutpi No tiene que retroceder Sutsujin Ahora sí Se revuelve el equipo De Onik 13 segundos Para la siguiente Tortuga Recorta un poco De distancias Pero igualmente 1800 de oro arriba El equipo de RRQ Problemas para Onik Este no es el Onik Que estábamos acostumbrados A ver Vemos ahí a Ido Y a Kiboy Vamos a ver La rotación de Albert Está muy lejos Sutsujin Nivel 6 Nivel 8 Es que está Nivel Casi 7 Albert Eso es para Sutsujin La jugada Es que Kiboy Está muy presionado Lutpi Ha fallado La ultimate Lutpi Lutpi Está muerto Vamos a ver Que puede hacer Kiboy Kiboy inicia con ultimate No Eso no va a ninguna parte Retocece Dairen Cuidado La presión De Rinds No tiene absolutamente Nada que hacer Ese equipo La jugada Que le puede funcionar Es la que hemos comentado Que inicie Kiboy Primera parpadeo Stunea a quien sea Para que pueda Entrar El Arlott Meter la ulti Barrerlos Entrar el Zash Y el Cloth A la vez Y de alguna manera El último en entrar Que sea Albert Pero Albert está pillado Vamos a ver La jugada de Albert Cuidado Porque ha asegurado Kiboy Bien la jugada Ahora Cuidado Ido Fuerza del parpadeo De Ido Quido presionado Por CW Y cuidado Que recorta Aquí distancias Igualmente 2400 de oro Atrás Onyx Pero no No apostaría Por Onyx Literalmente No apostaría Por Onyx Necesitamos Estadísticas Individuales Sobre todo De oro 003 Para Sanz 020 Para Albert CW 210 Pero Fijaros La audiencia Da un 80% La victoria R Cuyo También Yo firmé Desde el inicio El 2 a 0 Porque la verdad Me está gustando Este R Cuyo Desde el principio De la temporada Vemos ahí Un cinturón Del trono Para Lutpi Sobre todo Su Sujin Su Sujin Lo veo muy en forma Esta temporada Tiene equipo Para ganar la partida Onyx Pero tiene que saber Jugar sus bazas Lo que no puede estar Es Lutpi En primera línea Recibiendo golpes O inicia El Zash Cuidado ahora La jugada Bien Ahora Tal y como lo decíamos O inicia Zash O inicia Eddie Cuidado Bien Está muerto No va a escapar Bien Ahora la doble CW Rima y todo Cuidado Dairen por los aires Vamos a ver Le corta la ultima mitad Dairen Dairen no va a escapar Está muerto Dairen Y cuidado Cuidado que le pega La vuelta a esto Onyx Tiene que hacer Skylar Pues esto O sea La jugada Es que inicie O el Zash O inicie la Eddie Para que luego Los dos El resto pueda entrar Creo que es incluso Más procedente Como en esta última partida Que inicia el Zash Cuidado Van a aparecerle Cuidado Skylar Está muerto Ahí está bien La jugada de Rind Tiene que recurso Sobre todo Basarse en estas jugadas De Luoyi Utilizar el factor sorpresa Vamos a ver Porque tenemos La siguiente Tortuga Nivel 11 Para Su Sujin Aquí tiene el problema Su Sujin sigue farmeando Nivel 11 Para Su Sujin Tiene bazas Tiene bazas Tiene capacidad De darle la partida La vuelta a la partida Pero es esto Cuidado La jugada Ha iniciado Lutpi Bien La jugada De Terizla El gancho De Ido Vamos a ver Va a caer Lutpi No Y asegura Su Sujin Cuidado Muere Lutpi La jugada de CW Acaba cayendo Cuidado CW La estrella del equipo Y es una doble Para Kiboy Es una doble Para Kiboy Tiene que Lidiar de alguna manera Con el pick de CW Pero todas las CW Están favorables Para Oni Que están siendo iguales Está siendo CW El que está destrozando Al equipo Entrando en segunda línea Pero vamos a ver Skylar Skylar 3 a 1 Es que igual Esa doble jugada De control Igual ha sido demasiado Igual Si va a iniciar Así Dairn Igual Debería ser un poco Más paciente Ido Que intentar parar A CW Con la segunda habilidad Guardarse las habilidades De control Y no utilizarlas Hasta que entre Klot Creo que es Lo que tiene que tener Muy en cuenta 8 minutos de partida Casi 9 900 de oro Arriba RRQ Recorta Distancias El equipo De Oni CW Tirando Experiencia Tirando Del carro 57 segundos Pero atentos A la jugada En segunda línea Del UOG Esto puede cantar La partida El problema Es este El problema Es que CW Está farmeando Muchísimo Ahora mismo Depende todo De una jugada Del UOG Cuidado Dairn Y anda a la muerte Cuidado Dairn Van a por Dairn Va a escapar Dairn Si escapa Y esas habilidades De Zaz Bien Para realizar A Ido No No puede Pelar Ahí Ahora si Está jugando Sus bazas El equipo De Oni Vamos a ver Porque va a salir Ese Lord Preparado Susuyin Susuyin Intentando cazar A alguien No Tiene que retroceder Ambos equipos Tienen bazas Nivel 13 Para Susuyin Es arriesgado Esto Ese es el problema Parece que se está levantando Oni Pero Susuyin Sigue estando Cuidado La jugada Han pillado A Lut 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 Intentando curarse Vamos a ver Donde está CW La jugada de CW CW Reventando a Rind Cuidado Retrocede Rind Y acaba cayendo Es una doble Para Zaz Bien Ahora la jugada Cuidado Acaba cayendo Kiboy Pero tiene un revivir Vamos a ver Porque es un 4 para 3 Tiene que intentar Susuyin Está a nivel 14 Tiene que jugársela Es un suicidio Pero cuidado Que entra por detrás Con la última De Lug Cuidado con Susuyin Esquivan la jugada De Kiboy Bien El gancho de Rind Cuidado CW CW Vamos a ver No Susuyin No se la ha jugado Con CW No cae por la mínima Milagro Se va a curar Susuyin Cuidado Por los 6 Susuyin Puede morir No Se la acaba haciendo Susuyin No era mala La jugada De Kiboy Pero Susuyin Está en forma Como os he dicho Tenía que intentarlo Han entrado maravillosamente Por detrás Vamos a ver Ese Lord Llega ya Lutpe a la jugada Van a llegar Con ultimate De Lugoy Si Ya están ahí Va a asegurar Fácilmente Bien Ahora No, no, no Cuidado El Lord Se reinició El Lord Cuidado Acaba cayendo Lutpe Bien Lo va a intentar Nuevamente Yo me la hubiera jugado Vamos a ver Albert Albert un nivel Por debajo Lo va a intentar Susuyin Bien Ahora Edo cubriendo Esa parte Bien Ya asegura Susuyin Acaba cayendo Edo Se sacrifica Pero el equipo Tiene que retroceder Rápidamente Cuidado Dairen está muerto No No tiene parpadeo Y es una doble Para Sanz Cuidado Skylar Acaba escapando Por la mínima Albert Pero está bien la jugada Acaba consiguiendo A ese Lord Vamos a ver Vamos a ver Cómo gestiona Esta defensa Al equipo de Onyx Que no se quiere ir De este derbi Con un 2 a 0 Vamos a ver Porque sale Por la línea De top Yo creo No va a poder Hacer nada Con esta jugada No va a poder Hacer nada Con esta jugada El público Expectante Igualmente Tiene que salir Podemos ver Una jugada El Uoji Se congela la línea Bien Su Sujin Presionando por bot Está bien Está bien Se ha frenado Eso es maravilloso Y esto es por lo que No se presiona Las líneas Cuando sale el Lord ¿Vale? Para que avancen De alguna manera Las tres líneas A la vez Fijaros ahora Presionando ese bot Su Sujin Y presionando La línea central Aunque el mid Se hubieran podido Esperar un poquito Vemos ese avance De Lord Por la línea De top La línea Minions Que va a tumbar Esa línea De bot Bien ahora Pero yo creo Que no puede hacer Mucho más Lo va a intentar E-Doc No, yo creo Que es demasiado Arriesgado Lo puede intentar E-Doc Pero No está mal Es que no podía Hacer mucho más Con esta jugada Tiene que ir Con cuidado RRQ Pero está bien Está bien Aguantado el tirón RRQ Ya ha frenado Un poco El avance De Onyx No está mal Tiene ahora RRQ Que jugar Con calma Con tranquilidad No buscar Jugadas Arriesgadas Si lo puede intentar Con el ocultarse Intentar Alguna jugada De E-Doc Pillar a alguien Intentar entrar Por detrás Con una jugada De Luigi Pero ante todo Jugar defensivamente Vamos a ver La jugada De E-Doc Han pillado A E-Doc Vamos a ver Le van a quitar El revivir No, escapa Por la mínima Cuidado Muy arriesgado Tiene que salir El equipo De E-Doc Cuidado Dairen Cuidado Lupi Está muerto Está muerto Lupi Es una por una Va a escapar E-Doc No, no escapa E-Doc Le acaba cazando Albert Es un 4 para 3 27 segundos Para ese Lord Cuidado La jugada Presionando Rift Vamos a ver Cuidado Acabado cayendo Y la jugada De Susujin Es otra vez La misma jugada La verdad Ha sido buena Porque hace parecer Que van a retroceder Y aparecen por detrás Con Con esa ultimate De Luigi Bien Y aquí lo arregla Un poco Es un 2 para 4 Va a salir Y-Doc Sale también Lupi Pero esto va a ser Lord Para RRQ No lo puede Pelear De ninguna manera Pero buena La partida Está siendo muy Inteligente RRQ Con esas jugadas De segunda línea Apareciendo por la espalda Con Luo Yi Eso está bien Pero esto no lo veréis En vuestras partidas Vamos a ver La jugada Aparecen por top Vemos ahí Una armadura Afilada Para Ido Que eso está bien Intentar parar Un poco Ese daño De Klot Vamos ahora Al avance Es la misma jugada Susujin Presionando Lo que pasa es que Susujin Se va a ir O para top O para mid Ya que está El Lord Abajo Esto es otra cosa Que tenéis que aprender No tenéis que presionar La línea El Lord Tenéis que dejar Que el Lord Presione la línea El Lord Es suficientemente fuerte Para presionar La línea Vamos a ver El avance De los Minions Por mid Se va a volver A frenar El Lord Si el Lord Se va a volver A frenar Vamos a ver Para conseguir La torre Llega la presión De RRQ Vamos a ver Como gestiona La defensa Cuidado con Arlott Sobre todo Tiene que ir Con mucho cuidado RRQ A acercarse a la torre Porque una ultimate De Arlott Bien metida Los puede meter A todos dentro Consigue una torre De la base Esto es bueno Tiene que ir Muy poco a poco Vamos a ver La jugada Ido Ido presionando Ido camagando Vamos a ver Porque se tira con todo Va a caer Lutpi Han tumbado a Lutpi No ha escapado Por la mínima Lutpi Pero consigue dos torres Contra las cuerdas Onik Está bien No merece la pena Arriesgar más Congelar líneas Y esperar Si efectivamente Están comentando Están explicando Ahora los comentaristas Que la estrategia De RRQ Está siendo Pillar a Lutpi Pillar a Lutpi Es prevenido Lo hemos comentado El peligro De la TF Cuidado Van con todo Se ha tirado Con todo Dairen Cuidado Se ha precipitado Dairen Recibiendo Torretazos Dairen Está muerto Bien La jugada De Ruby Acaba cayendo CW Vamos a ver Daño de Susu Escapa Albert No Si Cuidado con Lutpi Tiene que retocer Demasiado Demasiado arriesgado Demasiado arriesgado Yo creo que se la ha jugado Aquí No merecía la pena No merecía la pena Ha intentado acabar Por lo rápido RRQ Pero tenía la ventaja De las dos torres De la base Para mí No era No era para tirarse así Si que podía sorprender Pero no había necesidad De hacer eso Además Dairen Ha quedado muy mal La posición Cae debajo de la torre Se lleva 27 stuns Lo que estábamos comentando Antes es El por qué RRQ siempre prioriza El focus a Arlott Lo que hemos comentado El peligro de esa TF Es que por ejemplo Les tire la ulti Encima al ZAS No es una cosa Que es Excesivamente peligrosa Para el equipo Pero lo que hace Es ya Descolocarlos un poco O que puede iniciar ZAS o Edit El problema de esto De esa TF Que tiene De esa composición Es que puede entrar Arlott Libremente Meter una buena ulti Y barrerlos a todos Porque eso ya Los junta Y los deja Para que el Cloth Les pueda meter la ulti A todos Puedan recibir El daño de ZAS El daño de Julian Etcétera Por eso Es tan importante Que saquen al Arlott De la partida Pero igualmente Yo creo que No era necesario Hacer esto No era necesario Hacer esto Lo que tiene que hacer Ahora mismo RRQ Es reiniciar El Lord Congelar la jugada Reiniciarlo Todas las veces Que sea necesario Y aprovechar La presión De los Minions Mejorados ¿Vale? Sobre todo Esa torre de top Que le queda un toque Ahí tenemos a CW Intentando defender Esa torre Pero esto es lo que Le interesa a RRQ Una jugada larga Vamos a ver la jugada Skylar presionando Saben que Cloth Está arriba Vamos a ver la jugada Ahora sí Tiene que asegurar Vamos a ver Si puede asegurar Su Sujin Llega tarde la jugada Vamos a ver Dairen presionando Está ahí la cachiporra Invernal de Rins Rins está muerto Cuidado Se tira a Lutpi A por él Le asegura rápidamente Su Sujin Cuidado Dairen está muerto Cuidado Skylar Skylar presionando a Sam Tiene que salir de ahí No se la puede jugar No puede morir ahí Cuidado Tumban a Lutpi Tienen que salir de ahí Cuidado Bien La jugada de Kiboy Van a tumbar a Lutpi Bien Retrocede Idok Tocadísimos Ha jugado con fuego Aquí RRQ Pero le ha salido bien La jugada Es un 3 para 4 Y es el Lord Que no va a ninguna parte Yo la jugada Ya os digo La veo de otra manera Para mí esto era Hacer una jugada larga Aprovechar la presión De los Minions Y que perdirá totalmente La colocación El equipo de Oning ¿Vale? Porque CW Estaba defendiendo Esa línea de Top Que al final Acaba cayendo Pero tenía la presión Del Mid Y la presión de Bot ¿Vale? Cuando tienes La presión de las líneas Porque has tumbado Los inhibidores Y tienes los Minions Mejorados Sí que es mejor Buscar esas jugadas Largas Porque tus Minions Mejorados Siempre van a Van a matar A los otros ¿No? Entonces A menos que sean Dos líneas de Minions Mejorados ¿No? Por igual Eso lo que hace Es obligar a la gente A que tenga que retroceder A defender la base ¿No? Entonces ya pierdan La colocación Y podrás hacer Una jugada Más segura ¿No? Pero bueno Tenemos ya colocado Al equipo de RRQ Yo diría que van a entrar Van a intentarlo Con Lugo allí No tiene que No tiene que No tiene que arriesgar Tiene la presión total De las tres líneas Simplemente es esperar Espera al siguiente Lord Sí que RRQ Ha hecho un par de jugadas Para mí precipitadas ¿No? Querer acabar la partida rápido No es ponerte a un late Del equipo de De Ony Alguna jugada Pero para mí Tiene la ventaja No tiene necesidad Ninguna de arriesgar 1200 de oro arriba Pero bueno Creo que está casi Todo el mundo full build A excepción de Zaz Sí les falta 50 segundos Vamos a ver Cómo gestiona esta jugada Porque se puede decidir La partida y el derbi 40 segundos Igualmente Tiene que pelear La Onyx Ya sin torres en la base No se la puede jugar A una jugada así ¿No? Porque lo que vas a tener Es que el Terizla Se va a tirar A la base Con ulti Parpadeo Vas a tener el daño De Luoyi desde atrás La Ruby va a pillar A alguien O sea La jugada buena Realmente que tiene RRQ Es que inicia Terizla Con ulti Parpadeo Digamos que la ulti De Terizla Te los junta A todos un poco El combo de Luoyi También te los junta Entonces deja la jugada Para que Ruby Pueda meter un gancho Y agarrarlos a todos Es un combo interesante Terizla Y Luoyi Y luego tener una Ruby O alguien que pueda hacer Un combo bastante pegado ¿No? Vamos a ver Porque ya tenemos Ese Lord Ese buen Lord Mejorado Tomando posiciones Yo creo que le tenía Que dar con todo No esperar Tiene la presión de líneas Tiene que darle con todo Pero va a ir Va a ir Va a ir Va a ir Cuidado Ahí está Lo reinicia Bien Esa es la jugada Tiene que intentar Buscar una jugada Sin peligro Reiniciarlo Tiene que reiniciarlo Lo que pasa es que No le va a dejar Onyx Vamos a ver Keyboy La jugada sobre Keyboy Por los aires Vamos a ver La presión sobre Keyboy Se viene aquí la TF Entra CW Cuidado con esto Tiene que retroceder La jugada de Diren Vamos a ver Ha escapado por la mínima De Diren Cuidado Que acaba cayendo Y ahí está Skylar Skylar se lleva CW Cuidado Skylar Es que Rogers Lo tiene su suya Está muerto Lutpi Cuidado Intentando devolverse Keyboy Está muerto Es que Roger Ahora mismo Es un ping muy roto Y ahí está Cuidado Porque es un 4 para 3 No El acabador Rins Cazando a Lutpi Va a ganar la partida 4 para 2 Yo diría que esto No lo pueden defender Y la presión De Luoy No, no pueden defender Esto de ninguna manera Y se viene aquí La victoria De este 9 RRQ Que se va a llevar Ese clásico Ese derbi Maravillosa La victoria Cuidado con este RRQ Porque juega Muy pero que muy bien Y podemos tener aquí Un campeón Cuidado Ahora mismo Hay dos equipos Que me están gustando Mucho Que son RRQ Y Bigetron Y ahí está la victoria Por 2 a 0 Que se lleva RRQ Enhorabuena A todos esos fans De RRQ Porque El equipo Está de vuelta Maravilloso Ahí vamos a esa victoria Y ese RRQ Que se pone En cabeza Con Bigetron Este es el segundo Encuentro Nos iremos Luego más tarde A ver El último encuentro Del día Que va a ser El equipo Con más peso De la liga El partido De Geek Lo he dicho chicos No olvidéis dejar vuestro me gusta Vuestros comentarios Suscribiros al canal Si es que aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo